El miedo te paraliza para mucho. Yo soy una persona que me he paralizado mucho. En 12 años estar en este país casi nunca salí de ningún otro estado. Ahora montarme el avión, venir hasta acá, todo eso era un reto grande también. Por eso dije, ahora también se me ocurrió el valiente, porque toma coraje a hacerlo. Y que siempre sigo muy miedoso en esas cosas, o pienso en lo que va a ser los demás. Entonces, otro que me gustó de los que mandan, es que tu mayor limitación, que sea tu mayor fortaleza. Por eso estoy parado aquí, lo necesito. Pero es como, pero yo siempre digo, lean, escuchen, porque información nueva nos hace tener herramientas nuevas para hacer cosas nuevas. Y entonces, bueno, eso es por lo que pasó. El que se comunicó, contagió mucho, pero eso es igual de México. ¿Quién logró ser National Supervisor? ¿El cobarde o el valiente? El valiente. ¿Quién bajó el título luego? ¿El cobarde o el valiente? El cobarde. Si siempre sigues logrando que el valiente sea que controle las emociones. Y no significa el miedo que tú no vas a tener miedo. Yo tengo miedo todos los días. Yo tengo miedo todos los días de un millón de cosas. Lo que pasa es que yo he entrenado a mi cuerpo y a mi mente a actuar a pesar de que siento el miedo. Sí, sí, ajá. Yo tengo incertidumbre. Yo guardé los hilos. Lo leí. Lo de estar viendo que tú decías, aunque sientas eso en tu estómago, hazlo. No importa. Claro. Que cosas buenas vienen después del miedo. Claro. El miedo siempre te va a desesperarte un paracaídas. No, te vas a sentir mucho miedo. Porque te tiras. Ya. Eso nunca lo vas a dejar de sentir. Por eso el valiente tiene que estar siempre activo, ¿no? Y siempre de la mano con el miedo. Porque si lo peleas, siempre se va a resistir. Y lo que resistes, persiste. Si fluyes y le dices, ok, miedo, bailemos juntos. ¿Sabes? Si tú estás aquí conmigo, haz fuerza. Haz fuerza. Sí, ahí está. ¿Correcto? Si te cansas y, ¿sabes qué? Terminas por... Pero si tú estás así, haz fuerza otra vez. Y yo termino por bailar contigo. No, 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 no. ¿Sabes? Yo hago lo que tú quieras ahora. Es diferente porque yo te domino porque no estoy resistiendo. Te estoy invitando. Tengo miedo. Ok, miedo, vente. ¿Sabes? No te estoy resistiendo esto. No te estoy resistiendo. No te estoy resistiendo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Pero si yo hago esto. Ok. Vente, vente conmigo. Vente. Vamos a hacer ese negocio juntos, mía. Vas a estar aquí al lado, pero tranquilo. Todo va a estar bien. Vamos a aventarnos juntos. Entonces te haces amigo del miedo. El miedo nunca se puede desaparecer. Solamente podemos domarlo. Como una serpiente. Domarla. Simplemente. Pero siempre va a existir aquí y acá. Es nuestro trabajo domarlas. Por eso las herramientas. Y por eso mientras más vences el miedo, más ganas fortalece. Te sientes más valiente. Ah, pero ya lo hice una vez. Dale. Por eso uno, es importante cuando decimos celebra tus pequeñas victorias. Porque si bajas dos libras y las celebras. Te motivas. Te motivas a bajar tres. Y todos los gorditos sabemos lo difícil que es bajar tres libras. ¿Qué nos importa a los que digan, pero este ridículo que celebra tres libras. Ay, qué ridículo. Y eso que le faltan cien, como me decían a mí. Y este gordito celebrando tres libras. No importa. Te atrancar nada. Búrlate. Tú las divinas. Es lo que sea. Yo estoy en mi camino. Nunca has estado en mis zapatos. Entonces, cuando realmente sientes el miedo y entiendes que siempre vas a estar allí. Seas gordo, seas delgado, seas mesero de pollo loco o seas el CEO de Jesucán siempre está el miedo todos los días yo me levanto y tengo que re-entrenarme otra vez y empezar desde cero para lidiar con el miedo porque igual tengo reuniones y digo, ¿qué digo? yo no estoy preparado, yo no soy suficientemente bueno yo no voy a saber, esa persona seguro sabe más que yo pero entro igual al meeting entro igual y digo, me voy a aventar y si la riego, pues la riegué no importa tanto el resultado si no, hacerlo es importante que cuando regreses digas, ok, ¿quién está controlando el negocio? ¿quién está controlando la relación con tu esposa? ¿quién está controlando tu trabajo? y no importa donde estés ahora, enorgullécete de lo que estás haciendo ahora, enorgullécete de ese trabajo de pizzero ¿que quieres estar ahí toda la vida? no, pero es lo que te está dando de comer ahora, entonces agradecelo, aprecialo conviértete en el mejor en lo que estás haciendo y vas a ver como eso se va a ver reflejado en otros aspectos de tu vida no, sí, sí, eso sí, porque es cierto yo lo hago con pasión porque me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la masa es una persona, mira, es tan sencillo estar de pizzero cocinero, no me gusta la cocinera nunca, eso no me lleva a pizzero fixe sí me ponemos bien, ¿no? pero es el, estamos hablando, ya hace muchos años haciendo lo mismo, igual que no se estanca ¿qué pasaba? ya igual tenemos la renta, mi casa, ¿no? todo, entonces, ¿qué pasa? que estaba trabajando seis días, ¿no? estaba trabajando seis días, pero comencé con lo que está en el negocio ya comencé a trabajar cinco, ya me dediqué un día más pero al llegar tanto a las ventas y todo y ahí está, cuando se ha subido una a las ventas, hay un nuevo año y todas esas cosas, es todo más caro pues me tocó volver a peor a trabajar otro, a los seis días y es que es algo que no quiero porque igual, viene mi otro hijo, entonces me va a pasar tiempo y tener hijos para no haber disfrutado bueno, ya estás listo, ya tienes la patada de la suerte de Yes You Can muchas gracias